¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Y aquí arrancamos semana, ¿eh? De camino al gimnasio, a seguir con el fortalecimiento Y a seguir entrenando ya de cara a los nuevos objetivos o a los objetivos que tenemos Ayer al final, en el vídeo dije que iba a correr Pero hablé en ese momento con la fisio, o sea, la podóloga Y me dijo que mejor ya que descansara, que probara un día sí, un día no Y como ya corrí el sábado, pues ayer al final descansé Yo hubiera probado a correr, pero me dijo, va, descansa un día que ahora no hay prisa Y ayer, a pesar de que no me dolió, descansé Así que hoy seguramente haremos una sesión de running Supongo que por la tarde, porque aquí venimos más al tema de pesas Y ya correremos luego esta tarde en casa Pero haremos lo mismo Correremos 4 kilómetros Haremos andar, correr, andar, correr 4 kilómetros y ya está Yo ya os quería decir que hemos empezado ya con la carrera del ultrafondo de Barcelona, ¿eh? Nos hemos apuntado Y acordaros que vamos a hacer equipo green Prácticamente para todas las pruebas Así que las inscripciones Si alguien se quiere apuntar Debutar como ultrafondo En Barcelona Creo que el 16 de diciembre Sería la fecha ideal, ¿eh? Apuntarse simplemente como Green Power Sports Team Y allí nos veremos Yo como es dos semanas después del mundial Pues iré más a animar y a ver Y a hacer algo por allí Pero vamos, que ahí es Apuntarse como Green Power Sports Team Mi consejo es apuntarse siempre a 12 o a 24 Porque siempre te cuenta todos los parciales Para 24 horas ya tenemos a 6 corredores Y aún faltan varios por apuntarse Así que va a ser una buena carrera Para debutar en una prueba de estas características Y encima estar acompañados por la gente Y nada, aquí está la cari Aquí el gimnasio Y vamos a entrar Vale El ansia Ya está ahí Es que no para ¿Qué? ¿Ya has dormido aquí? ¿Ya cuántos llevas ya? De retos ¿Aún no? 3 gente Ya viene a probar todos los retos El ansia Bien Ahí tenemos Antes de No me ha dado el pamo Sí Ahí estoy yo también Que estamos calentando Por ahí un filmio Y ahí Y calentamiento hecho Vamos a empezar por piernas Hoy ya Sin hablar tanto Sin entretenernos tanto Para ver en cuánto tiempo se hace una sesión Pero creo que en una horita lo tenemos hecho Así que Vamos a ir Vamos a ir empezando Y ya está Eso sí Aquí las máquinas te marcan dos series De cada ejercicio Yo voy a hacer cuatro de cada uno Porque dos me parece poco Entonces haremos las cuatro de cada máquina de piernas Nos iremos alternando entre todos Y luego abdominales y cores seguro Y si sobra algún game day de estos de los otros O hacemos las series Y la última serie un game day Para ver cómo estamos Pero Vamos a empezar Aquí Pasamos la pulsera Ya has calentado La máquina que se ajusta sola Y empezar Cerrar Voy a sentarme que esto va ya Madre mía No me ha dado casi ni tiempo Ahí Una Ahí está Cuatro series Dos mil Dos mil Dos mil Dos mil Ya por otro Me voy a ponerme ya en este Aquí va El de brúteo Mister gemelo Yo No 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 Ahí lo tenemos Estaba marcando las repeticiones 7 Ahora es subir normal Y bajar en negativo Sube con 98, baja con 146 98, 146 Ahí está Lo que es curioso Es la cantidad de kilos que se levantan Lleva ya 4.270 Ahí va Y la cari está en el de gemelos Y a mi me toca este El de El de isquios A ver si me consigo meter Ahí Y ahora veréis Pasa la pulsera Llevo ya dos series Ahora vamos a hacer una extra Me subo dos kilos Y ahí Subo con 32 Bajo 48 32 48 Y ahí vamos Fortaleciendo Es lo que os comentaba Cuando pasa la pulsera Ahora estamos en robustez Luego vendría poder Que sería potencia Crecimiento muscular Que sería hipertrofia Y otra vez Supongo que poder Que será potencia Y cada Cada periodo Entonces sería el macrociclo Y estos los microciclos Son seis sesiones Estas son las que hemos hecho ya Y aquí por ejemplo Ahora cuando podemos empezar Yo le subo dos kilos Ya luego pondrá más uno Ahí Espera Que si no me cojo No puedo Ahí Este es mortal Pero este es mi favorito Voy ahí Veis Pone ahí El más uno Llevamos dos Más una extra Tres Y vamos A por la cuarta Negativo 12 repeticiones Con 54 kilos Frescos 3.180 kilos Vale La última hemos subido A 56 Y nos queda La de gemel Me ha visto Hacer un game day De estos Y míralo Ya está bien He picado Este es el de espalda 44 O 40 Y pico repeticiones A ver Ahí va Primero el test Y a ver Que le dice Fresco A ver A ver A ver Ya Esto Esto está divertido Ya hemos terminado Todas las sesiones Más o menos Una hora Una hora y media Hacerlo todo Nos ha costado Ahí va ¿Cuánto has puesto tú? Yo 56 ¿Sí? Qué cabrón Creo que ha hecho la muerte ya A ver Es que no sé No sé si es mejor hacerse La fuerza del 3 al principio Súper a tope O Vamos a probar A ver Yo creo que ya se ha vuelto loco A ver Hay que hacer 6,000 y pico 47 kilos Vaya tela Ahí va Ahora va subiendo De 5 en 5 kilos Y luego Poco a poco Va subiendo De 2 en 2 O de 1 en 1 8 19 1700 kilos 1800 2200 Ahí va 26 repeticiones 2800 kilos Ah, se está haciendo el Sí Es que no se pica No se pica ni nada Claro, pues ya está ¿Estás haciendo que in-day? Pero no, pero no pico Vaya pan El ansia 5000 kilos Guardalo, guardalo Ya me ha ganado otra vez Es que el próximo día Se lo quito yo Ahí va Un buen resultado Si guardar Ahí está Mira, lo primero Picón Menudo picón ¿Qué es ese? ¿Cómo se ha sentido? El lombro El ansia Vale, pues ya mostramos Terminado Vamos al mismo lado Frescos Oye, aquí está Don Picado En fin Es lo que hay A las piernas hechas El jamón De premio Entonces me lo llevo yo Pero lo voy a tener que sortear Pero Se podría haber quedado aquí Pero En fin Lo sortaremos Y vale Para que le toque Ahí va Más o menos La rutina entera De piernas Con 10 minutos De calentamiento Son unos Para que os hagáis una idea Una hora y media Con todo Pero hemos hecho también Más series De las que tocan Ahora luego os diré Cuántas series Hemos hecho Y ya en la aplicación Hoy que hemos entrenado Más en serio Si que me marca La descompensación De los isquios Y los gemelos En comparación Con los Con los Cuádriceps Pero en fin Eso poquito a poco Ahora lo iremos mejorando E iremos haciendo Pues alguna serie más De los ejercicios Más débiles Para terminar De compensar Y de los más fuertes Pues haremos Una menos Es decir De los que están más débiles Una más Y de los que están más fuertes Una menos Y así porque tampoco Que se vaya compensando Si no Ya os acordáis Que la lesión Del año pasado De los isquios Era justamente Por eso Porque tenía Una descompensación Ahí Y eso es lo que vamos A tratar de De corregir Así que Y vamos a probar A correr Aquí en la cinta Cuatro kilómetros Y yo creo que ya Estará bien por hoy Así que Vamos A por ello Ya tenemos El swift Vamos a enchufarlo Todo Y a correr Pero Vamos Hoy Nada Creo que ya corrimos Tres Pues hoy cuatro Y en eso estamos A ver que tal Y ya hemos terminado Bueno Tenemos 500 500 metros De enfriamiento Pero ahí más o menos Se puede Habremos hecho 500 andando Luego hemos empezado Ya A correr A 12 por hora Y hemos terminado En 14 por hora Progresivo 457 451 Y 434 Falta el medio Kilómetro Del principio Y del final Pero vamos El primero será 5 Y los últimos 500 metros A 420 Por ahí Sin dolor Sin dolor Podría haber seguido Corriendo Mucho más Pero el otro día Hicimos 3 El sábado Hoy lunes 4 Hoy pondremos hielo Y demás Y a ver que tal Pero Hoy día Súper productivo Luego os enseñaré La aplicación La aplicación Del gym Pero vamos Entrenamiento De fuerza Súper completo Como hace años Que no lo hacía Y ahora 5 kilómetros Así que Súper bien Vamos poquito a poco Y el próximo día Pues un kilómetro Más Y a ver que tal Lo importante es que Al día siguiente Sobre todo No me moleste Y yo creo que No le va a molestar Porque no he notado Nada de nada Pero No hay que confiarse Y ahí vamos Terminando Eso sí Aquí con una calor Todo cerrado Prácticamente Y no he puesto Ventilador Pero así Nos aclimatamos Para Para cuando salgamos A la calle Vale Ahí está Cruzamos la meta Y se terminó Ha sido baño Rápido Porque tenemos Que ir a por Enzo Al cole Así que Pero nada Yo creo que Lo que dije En el vídeo El otro día El haber hecho Este parón Ha hecho Que ahora Empecemos a entrenar Con mogollón De ganas De todo Cosa que Pues claro Ya estábamos Un poco No quemados Pero Con tantos años Casi sin parar No entrenas Igual Y ahora Entre el indio Que vamos con la cari También al gimnasio Y todo Pues Muchísimo mejor El jueves Me haré El miércoles Que vaya allí Al gimnasio Me haré otra vez La prueba metabólica A ver como estoy Pero yo creo que Que de peso Y demás Esta semana Vamos a empezar A cuidarnos Mogollón Yo creo que tenemos Que mejorar Voy a dejar esto aquí Y luego lo recojo todo Porque Pero en fin Ahora Yo me veo bien Solo falta Pues empezar otra vez En serio Vamos a parar esto ya Cerramos Y ya está A por Enzo al cole Y bueno Y luego también Cuando me conecte Y de pase Que os digo Lo de la aplicación Os diré Si me ha contestado El nutricionista Y si ha visto La analítica Y concertamos La cita con él Vámonos Y antes De cerrar el vídeo Bueno nada Hemos hecho Un pelín de Mini siesta Que nos ha dejado Enzo Aunque En fin Por llamarlo De alguna manera Lo importante Es que después Nos hemos levantado Sin dolores Sin molestias Como si nada Y ahora Para cerrar el vídeo He consultado El tema De la Esparta Long Casi seguro Que vayamos Pero ya os digo Que más de 100 kilómetros No creo que Hagamos Así que Aprovecharemos El viaje Para contaros Todo lo posible Sobre la carrera En fin Pues todo Seguirá Como correremos Solo 100 Pues podremos salir Casi con el grupo De cabeza Grabar Ver un poco Pues un poco El ambiente Los habituallamientos Luego haremos El seguimiento Seguramente Con algún equipo Español O con Cristian Pero en fin Os contaré Todo De El tema De la Esparta Long Así que Va a estar Por lo menos Interesante Yo pues aprovecharé Para entrenar Por allí Lo que me toque Porque ya sabéis Que si os acordáis Del planning Que tenía Previsto En En la Esparta Long Sería cuando yo Arranco Mi plan De entrenamiento Para el mundial Ya más serio También acordaros Que el plan De entrenamiento Era El de Zazbiter Que era este De aquí Y justamente Pues esa semana Tenía un largo De 63 kilómetros Y la semana Siguiente Fue cuando hicimos Las 10 horas De De El eco De Mallorca 5000 Luego hicimos El eco Trail Que fueron 5 horas Es decir Más o menos Aprovecharemos Entenaremos Normal Y la Esparta Long Pues será Un rodaje Como si fuera Pues una semana De entrenamiento Normal El ritmo Pues ya sabéis Que es sobre 5 el kilómetro A lo mejor Un pelín menos Pero vamos Será como Un entrenamiento Hoy Hemos corrido Que ya lo He contado Y os iba a decir Más cosas De De la Aplicación Del gimnasio Aquí tenéis Todos los entrenamientos Que Que hacemos En el gimnasio Este es el Virtual Run Que es el Entenamiento De correr Y el entrenamiento De mañana Es este Si os fijáis Pone 11 ejercicios Si tú pinchas En cada ejercicio Máquina de espalda Me pone Que he hecho 4 series De 12 repeticiones Con 30 34 36 Y 38 Kilos Si luego Por ejemplo Me pongo En pantorrillas Pues aquí he hecho 5 series Con 80 85 90 95 Y 100 Kilos Si luego Me meto En la de prensa Que es el primero Pues hemos hecho 12 repeticiones Con 138 140 42 Y 42 Que quiero decir Esto Pues que Otra de las cosas Que mola mogollón Del gimnasio Virtual Este Del Egym Es que si yo luego Por ejemplo Quiero comparar El primer día Que fui al gimnasio Te metes aquí Miras Todas tus Actividades Ver todo Y te salen Todos los entrenamientos Pues mensual Entenamiento Aquí Historial Todos los entrenamientos Que hemos hecho El primer día Pues el entrenamiento Que hice Pues correr En la cinta De que lo probamos Hicimos pantorrillas Remos Un poco Lo que probamos El ejercicio De movilidad Y podría haber En extensión de pierna Pues hicimos dos series Con 20 Con 48 kilos Es decir Puedes ver siempre Toda la progresión Desde que empezaste A entrenar Las series Que hacías Las repeticiones Con cuanto peso Que eso mola Mogollona Ahora mismo Cuando la gente Va al gimnasio Pues a lo mejor No te acuerdas Con que peso Empezaste Cuantas repeticiones Pues bien Aquí Se guarda Todo Otra de las ventajas Del gimnasio Del Egym Así que Hoy hemos hablado Un poquito Con Indio Y me dice Que también Que tiene Las piernas Frescas Dice que Lo típico Que es el Que estaba El héroe Y casi se le sube El gemelo Claro Yo le he dicho Que yo He tenido Que también Que descansar Pero que Cuando he llegado A casa Ya bajando Las escaleras Yo me notaba Ya cansado Pero igual No le voy a decir Nada Porque si no Va a decir Menudo llorón Pero en fin Al final Que hemos hecho Hoy Pues 11 ejercicios Si pones 11 ejercicios Por 4 series En cada ejercicio Pues 44 series Que hemos hecho En una Que hemos hecho Una extra 45 Más el game Más el game day 46 series Que al final Está súper Súper Bien Así que Luego si quieres Hay cosas Que te puedes guardar Ponme aquí Guardar entrenamiento Como planilla Imagínate que esto Es tu rutina De piernas Pues pones ahí Guardar entrenamiento Como plantilla Pones ahí Rutina Rutina Piernas Y ya tienes ahí Guardada Tu rutina De piernas Entonces Cuando quieras Hacer la rutina De piernas Lo tienes ahí Ya marcado Con todas las máquinas Y todos los ejercicios Que has hecho Nosotros Vamos a hacer Lunes Y viernes La rutina De piernas Y los miércoles Haremos la rutina De tronco superior Y el core Lo haremos siempre Los lunes Los miércoles Y los viernes Es decir Hacemos La parte izquierda Del gimnasio Los lunes Y los viernes La parte derecha Del gimnasio La hacemos Los miércoles Y la zona central Que es el core La hacemos Pues todos los días Que vayamos Y poquito más Voy a editar el vídeo Vamos a trabajar Ahora me pondré La botella de hielo Por si acaso Porque ya os digo Que no he notado Ningún tipo de molestia Pero más vale prevenir Porque ya estamos Ahora súper Motivaos Así que Ah y por cierto También acordaros Del tema Del ultrafondo Fijaros ya La cantidad De greens Que somos Para 24 horas Hay 8 apuntados Para 12 De momento Solo está Albert Y para 6 horas Gabino Daniel Y Rafa Es decir De momento Este año Va a haber movimiento Ahí en Barcelona En las 24 12 y 6 Acordaros Que yo voy a poner Un plan De 10 semanas General De 6 12 y 24 horas Para los greens También publicaré También publicaré El vídeo de hoy Aquí Y nada Seguimos entrenando Hasta luego Adiós 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 Adiós